Bueno, es pura, es el capolín tradicional, también se comen. Aquí tal vez no es tradición, pero por ejemplo ya, yo creo que en lugares altos de Hidalgo, de Valoropena, en lugares altos de Hidalgo y Puebla, hay comunidades que sí cosechan esto y cuartillas en madera, lo llenan y lo llenan por cuartillas. Para el agua y para el atol. Entonces, como son moraditos, tienen antioxidantes. Todo lo que son morado, bueno, y no merenoso, se puede comer y tiene antioxidantes. Importantísimo para la piel. Importantísimo para la piel. Esto le llaman capolín, es lo malo de los nombres comunes, que a veces distintas cosas tienen el mismo nombre, o una misma cosa tiene muchos nombres, por eso se inventan los nombres científicos. Este es un capolín y este es el otro capolín que... ¿El normal? El de aquí de la zona, el de aquí, no puedes tener en cualquier cofre. Y este parece bastante. Aquí, por ejemplo, este capete verde, es la flor que ya tomó hace como dos o tres semanas. Tiene un periodo muy corto de floración, ya ha terminado, se seca y de ahí empiezan a salir las bolitas que van a ser los capolines que van a ser los capolines del siguiente año. ¿Es anual la producción de capolín? ¿Esta es la planta aérea que decías de la familiar de aquella terrestre? Ajá, es bromelia. ¿Esta es aérea y la otra es terrestre? Así es. Ah, ok. Se incrustó ahí. ¿Solita se incrustó ahí? Sí, tienen mecanismos de dispersión adaptados para llegar a las ramas. Por ejemplo, eso da como una especie de filita. La semilla es como una pelucita que se la lleva al viento. Ya dejando, se atora y ahí. Ahí hay productos. Tiene las condiciones de humedad, ahí se queda. Sí, un poquito, pero dime, a ver si no se pierde la señal. Sí, a ver si no se pierde la señal. ¿Lo subo? ¿Lo subo? Todo, todo, todo. ¿De dónde viene usted? Pues yo desde el 11 de mayo del 19 vivo aquí, en Tutscán, sí. Y no sabe la de cosas que he aprendido que yo ignoraba, ¿eh? Ah, sí. Eso del niño perdido, lo ignoraba. Tradición de aquí. De tradición, sí. Lo de la quema del viejo, que me salvé. También aquí la vine a conocer. La quema del viejo. Sí, en el norte. Aquí hay hongos también, ¿verdad? Pero ese es del sur también. ¿Es hongos con comestibles? Sí, no. No, estos hay hongos. Los hongos pueden crecer en la tierra o en la madera. La quema del viejo. Este es un hongo de la madera. Así es. Y, por ejemplo, otra cosa, detalle también, que es que lo que ustedes ven aquí es solo el cuerpo fructífero del hongo. El hongo de verdad está dentro de la madera. Igual en la tierra. Ustedes ven las sombrillitas y demás. Es solo el cuerpo fructífero lo que utilizan para reproducirse. Porque de ahí afuera, el hongo siempre va a estar vivo abajo de la tierra. Es una red de filamentos. O sea, sus raíces ahí es donde es el hongo. No son raíces. Pueden tomarlo como unas redes de filamentos que están establecidos fijamente en el bajo tierra. Y ahí degradan la materia orgánica y ahí se alimentan. Cuando sale lo que conocemos nosotros como tetas o hongos, eso es solo la estructura para reproducirse. Porque ahí es donde están las esporas, que son las que dispersan para poder propagarse. Como si fuera el cáncer, ¿verdad? De hecho... Gracias. Gracias.